a ver comenten comenten a ver si se escucha tengo un una nueva campanita más chiquita que gusto me da que están conmigo por varios motivos no puedo yo transmitir la misa hoy a la una pero me gustaría hacer una reflexión con todos ustedes sobre el evangelio les preparé un sermón perrón ok así que hay mucha buena noticia para todos ustedes después voy a subir una reflexión en inglés que grabé sobre las lecturas de hoy de este domingo pero si les preparé un sermón bien perrón se escucha a ver comenten comenten llegando y compartiendo y comentando a ver no llegando compartiendo y comentando les gustan mis rosarios apenas agarré este es nuevo porque alguien me pidió que les regalara yo uno que tenía yo puesto entonces a julicita y eric en las vegas tienen mis paquetes y tienen mis rosarios bendecidos y exorcizados ya saben todo bendecido y exorcizado y están esperando sus textos les pueden mandar por todo estados unidos todo lo que yo tengo también tienen los sanjos dormidos no tengo yo ni san jose dormido también ok para poner mis peticiones se escucha porque no están comentando llegando y comentando el número de julicita y eric ahí pongan no en los comentarios 7 0 2 6 8 9 8 8 7 1 o 7 0 2 6 8 4 9 7 7 7 0 y ellos les pueden mandar todo vamos a leer el evangelio de este domingo ustedes comentando ok comentando por favor a ver si si se escucha porque no están comentando llegando y comentando tengo un sermón perrón preparado para todos ustedes ok se dice perrón verdad ustedes dicen perrón o mamalón como dicen no a ver comenten pues no como se dice si algo está padrísimo ok para todos ustedes preparado me he estado fregando preparándoles algo nutritivo voy a estar hablando de los demonios de cómo combatir el demonio todos ustedes llegan y dicen padre me asusta todo siento cosas claro y a ver no de eso se va a tratar cómo combatir las fuerzas diabólicas no algo súper interesante a ver el evangelio de este domingo estoy leyendo sus comentarios aquí así que llegando y comentando todos llegando y comentando no quiero ver sus comentarios no ok en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado entonces él les dijo vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco a ver un lugar solitario es un lugar del desierto en la biblia entonces es el mismo lugar donde Jesús estaba en el desierto ok combatiendo el demonio entonces Cristo nos está invitando a que entremos nosotros en una batalla en un combate en contra del demonio pero jamás se me va a olvidar bueno les voy a enseñar a cómo combatir el demonio pero para eso les voy a hablar de Bobby Bobby un muchacho de 11 años del Clear Lake del condado de California en Clear Lake Clear Lake está en el condado de California según el condado más jodido de toda California donde hay mucha drogadicción mucha pobreza ustedes pueden googlear no el condado de California no el condado de California según es el condado donde hay la más pobreza en todo el estado entonces el diciembre pasado un niño de 11 años que se llama Bobby entró en una de nuestras misas de la novena en español de la Virgen de Guadalupe y parecía perdido no y como yo estaba todo en español así que yo me detuve me paré y le dije 20 20 no siéntate aquí adelante y lo senté adelante y continué hablando en español y como de costumbre ustedes saben yo no soy una persona de pocas palabras estaba hablando y hablando y hablando y hablé mucho 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 y así de repente de repente Bobby levanta su mano y me dice perdón escuché que ustedes estaban dando tamales aquí y yo le dije sí pero eso es después de la misa a lo que él me dice y cuánto más va a durar la misa porque yo tengo hambre dice el niño así Dios me dio así Dios me dio un guajolotazo corté el sermón y comenzamos nosotros bien rápido a servir los tamales y después como dábamos dos tamales vi que él solamente se comió un tamal entonces me acercó con él y le le pregunté y no te gustaron por qué solo te comiste uno no que dijiste que tenías hambre y a eso él me dijo algo que me partió mi corazón dice él solo me comí uno y el otro lo estoy guardando para mis hermanitos resulta que la mamá de Bobby su mamá los dejó en la casa y se fue al casino por tres días como le regalaban tres días gratis en el hotel del casino y también le daban de tragar pero no podía ella llevar a sus niños el casino el casino le daban los cuartos gratis por tres días y la comida para ella pero no podía ir a llevar los niños y los dejó en la casa eso es lo que hacen los casinos en el condado hay muchos en un condado con poquita población hay como cinco casinos la perdición ahí van todos los tarugos pensando que se van a ser ricos mira cómo está el casino no y cómo y cómo vives tú y al final yo le dije pues no le di unos tamalitos y le dije llévatelos a tu casa y a eso él me mira y me dice y hay suficientes tamales para que yo me los lleve por tres días hay suficientes nosotros pasamos por la vida pensando que no somos lo suficiente que hay algo que nos falta en la vida y el señor viene a decirnos a ti a mí a Bobby y a todos hay suficiente tú eres suficiente estoy yo en tu vida descansa en mi estoy en tu vida no nos dice vengan a mí todos lo que se sienten agobiados que ya no pueden y encuentren ustedes su consuelo y su descanso en mí porque mi yugo es suave y mi carga es ligera qué es eso del yugo el yugo era algo que se que un rabi un maestro en el tiempo de Jesús ponía sobre los hombros de sus discípulos y Cristo dice mi mi yugo es suave mi carga es ligera o sea lo que Cristo nos está diciendo es que no hay ningún problema no hay ningún sufrimiento que tú puedas estar enfrentando en la vida que no sea para tu bien que Dios no te no te hubiese dado una enfermedad o un problema o un sufrimiento o cualquier obstáculo que tú estás pasando en la vida con la que tú no podías el yugo es suave solo que tú lo estás sintiendo pesado porque todo está en tu cabeza tú sientes que tu vida es dura todo el mundo viene conmigo y me dice padre yo la tengo tan dura yo la tengo tan dura pues qué quieres que te la suavice o qué todos la tienen dura mira mira al que está a tu lado todos la tienen dura la vida todos la tenemos dura la vida nosotros pero con el señor la podemos sentir ligera porque su yugo es fácil no cuando lo estás cargando con él no solo tú tú mismo eres tu propio peor enemigo porque te estás limitando con la cabeza bobby y muchos niños y muchos niños y adolescentes que sufren yo yo he conocido muchos en clear lake y en durante mi tiempo en chicago no yo crecí en un vecindario inmigrante lleno de violencia en la ciudad de chicago cuando estaba yo en el seminario servía yo en parroquias en vecindarios bien pobres en la vida en chicago jamás jamás se me va a olvidar conocer a un muchacho que se llama jose 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 tenía 14 años lo conocí en vita cuando estaba yo en la parroquia del buen pastor y le pregunté yo jose tú qué quieres ser cuando seas grande qué quieres ser pensé que me iba a decir quiero ser doctor o quiero ser abogado o algo así y él me mira a mí me dices quieres decir si sea grande porque ese vecindario relleno de la violencia de las pandillas muchos niños matados y por qué dios permite esto yo muchas veces me estoy preguntando por qué dios permite que bobby esté sufriendo verdad por qué no por qué dios permite que bobby tenga una madre que abandona a sus niños por tres días de ir al casino eso es tal común por qué no niños andan sufriendo viniéndose en las bestias de guatemala del salvador de honduras a eeuu a la frontera por qué tanto sufrimiento por qué tanta depresión por qué tantos ustedes están sufriendo por qué dios está permitiendo eso ustedes creen que yo que tengo que escuchar lo duro que tienen ustedes sus vidas y si las tienen muy duras todo el mundo piensa que su problema es el más grande de todo el mundo y sabes que te voy a decir una cosa tu problema si es el más grande y sabes por qué porque es tu problema y tú lo estás viviendo por eso es el más grande de todo el mundo y yo tengo que escuchar todos estos problemas ustedes creen que yo no ando preguntando a dios porque no es esta semana conocí yo una una señora a la que sus dos hijos se le murieron en un accidente del carro y luego su viejo la dejó ustedes creen que no me parte mi alma escuchar eso sus únicos dos hijos o la señora encarnación que también conocí este esta semana encarnación españa se llama la señora sé su nombre muy bien su a su hija una troca del de basura la atropelló y la mató en una esquina a su hija de once años o un muchacho que tiene cáncer y ya le cortaron su brazo su mamá grace se llama no hablé con ella por teléfono estoy pidiendo por él y por ti grace yo sé que tú me estás viendo su hijo de 21 años tiene cáncer yo podía estar hable y hable y hable ahorita de tantos sufrimientos que yo tengo que escuchar ustedes creen que a mí no me parte mi alma yo sé que tú estás sufriendo yo sé que ustedes tienen problemas en sus matrimonios no la infidelidad y todo eso y todo el tiempo ando yo preguntando por qué dios por qué dios permite esto muchas veces ando yo atormentado no por los sufrimientos y los problemas que ustedes tienen que pasar por qué dios permitió el sufrimiento en la vida de jose o en mi vida yo también pasé por mucho siempre les ando contando y sigo pasando por mucho porque bobby tiene que pasar por lo que está pasando y porque tú tienes que pasar por lo que están estás pasando por qué los jóvenes que se cortan no y vomitan por qué tanta depresión por qué la lucha es buena dios permite la lucha en la vida la lucha la batalla es algo bueno porque dios está interesado en desarrollarnos no yo no 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 sería yo quien soy sin esos sufrimientos esos problemas eso por lo que pase yo en mi pasado jose ahorita tiene cuatro hijos ese muchacho de la vida en chicago es un real estate agent es un agente de bienes raíces tiene muy buen trabajo y hablé con él y me dice él padre adam no renunciaría yo jamás la experiencia de vivir en la viita es la experiencia de vivir en ese vecindario infestado de violencia que me hizo la persona quien soy yo ahorita es crecer en ese pueblo pequeño de la viita no ahí en chicago que me hizo quien soy yo o sea eso de tener que luchar es lo que lo convirtió en el hombre que es la lucha lo convirtió tuvo que luchar él para sobrevivir y lo que no te mata en esta vida solo te hace más fuerte la lucha es algo bueno dios permitió que jose de la viita de chicago luchara y dios está permitiendo que bobby el muchacho de clear lake que les conté de 11 años también tiene que luchar y eso es bueno o eso es malo estoy preguntando a ver por qué no están comentando es bueno o es malo no hay nada que dios permite en esta vida que no sea por el bien de nosotros eso de que yo vine como inmigrante a este país era algo bueno o malo claro que bueno el divorcio de mis papás era algo bueno o malo bueno eso de que casi me votaron del seminario era algo bueno o malo no a lo mejor pensaría yo en algún momento de mi vida que era malo pero no sería yo el sacerdote quien soy si no fuese por todas esas experiencias todos los problemas y sufrimientos de tu familia es para desarrollar tu familia en la santidad acepta luz los acepta tus sufrimientos tu problema es que tú quieres deshacerte de tus problemas y de los sufrimientos tú no quieres la cruz y la cruz es algo bueno no Cristo nos dijo acepten su cruz si no tomes tu cruz diario ese problema de tu matrimonio de tus hijos todo lo que tú tienes si no cargues tu cruz diario no eres digno de mí tienes que cargar tu cruz diario todos los días levantarse y decir gracias señor por mis enfermedades gracias por estos problemas te doy gloria señor porque en lo único que nos debemos de gloriar dice la biblia es en la cruz de nuestro señor jesucristo la única puerta a la gloria a la salvación es a través de la cruz no se llega al domingo de resurrección sin primero pasar por el viernes santo están entendiendo ustedes dejen de decir yo ya no quiero todo esto porque no gloria al señor que venga lo que venga gloria a dios si no me mata me va a ser más fuerte esa es la actitud que debes de tener dios permite cada batalla en esta vida tu problema es que tú no quieres batallar ese es tu problema tú no quieres estar en la batalla dios permite tus luchas pero tú no las quieres tú no quieres luchar quieres entregar la toalla deja de ser huevón en la batalla deja de huevonear en medio de la batalla que te pasa dios está contigo si puedes solo no puedes pero dios está contigo y con dios lo podemos todo dice la biblia no hay nada imposible para dios tienes la fuerza de dios en ti la fuerza de dios está en ti no vives tú sino cristo es el quien vive en ti dice la biblia dios 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 nos da cualquier cosa en esta vida buena o mala estoy preguntando todo lo que dios permite en esta vida es bueno para nosotros incluso los sufrimientos eso de que yo pesaba trescientas veinticinco libras era buena experiencia para mí si dios permitiera algo que no sea bueno para nosotros porque dios dios es todopoderoso el puede así acabar con nuestros sufrimientos y problemas pero no porque dios sabe que lo que tú estás pasando es bueno para ti acéptalo de otra manera dios no es amor muchos de ustedes creen en un dios que es un ogro no un dios amoroso tienes que luchar pablo nos dice en segunda segunda carta de timoteo cuatro siete luchar la buena lucha correr la carrera y mantenernos la fe y la corona de la gloria será la tuya ustedes no quieren correr la carrera si no quieren correr no quieren correr la carrera del matrimonio por eso se divorcian por eso no quieren correr sus vidas si dios permitió que su propio hijo jesucristo fuera pobre que tenía que luchar fue un refugiado ustedes saben nuestro señor jesucristo sabe lo que significa no tener papeles no estoy hablando del papel de rabo sino porque muchos de ustedes ay mi vida no tengo papeles padre ay no tengo papeles muchos vivimos sin papeles yo no tenía papeles también y que no dios nació en en una cueva en medio de la caca eso dios nuestro padre le dio a su hijo jesucristo ustedes no entienden eso por eso tienen su vida así de jodida como la tienen la sienten jodida no la tienen jodida la tienen bendecida yo les tengo que relavar sus cocos porque ustedes son mi pobre vida así la sientes tú la vida la tienes bendecida dios está en tu vida dios tuvo una familia disfuncional tenía un padre en el cielo y un padre un padre adoptivo aquí su mamá era una virgen dios mío no tenía una familia convencional porque todos ustedes dicen mi familia es tan y cómo salió nuestro señor jesucristo salió bien y tú también vas a salir bien porque nosotros tenemos que caminar por la vista o por la fe estoy preguntando caminamos por la vista o por la fe Bobby tiene una vida de lucha él lucha no sólo por él sino también por sus hermanos es es un joven maravilloso y eso es debido a que a sus luchas porque él está luchando es 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 un joven maravilloso ese muchacho porque está luchando yo pasé tres años visitando a sus hijos de ustedes en la prisión más dura de toda california me estoy emocionando ok además me estoy calentando ay no ok yo pasé tres años visitando a sus hijos y muchas veces me estaba preguntando yo cuál era la diferencia entre ellos y entre mí ellos nacidos aquí en la mayoría en East Los Angeles hijos de mexicanos porque los mexicanos cuando vienen aquí de México o de otros países trabajan y trabajan duro quiero darle todo lo mejor a mi hijo para que no sufra padre lo mejor y le compren lo nuevo no la nueva todo todo comprarle 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 cuando ustedes hablan de dar regalos siempre es ir a la pulga por eso las pulgas pulgas están repletas con ustedes no vayan ustedes a la pulga vean cuánta gente hay en la pulga todo el mundo comprando comprando y comprando porque ustedes tienen sus cocos lavados que darle lo mejor a sus hijos es darle algo por eso se matan ustedes trabajando y eso es lo que hacían los papás de todos estos muchachos en la prisión que también luego se metieron en las pandillas y mataron a tanta gente para llegar a esa prisión la más dura de toda California y yo me estaba preguntando cuál es la diferencia que ellos tenían familias jodidas y la mía era buena por eso yo terminé yendo a la universidad no por eso yo terminé siendo sacerdote entregando mi vida al servicio del ser humano y ellos terminaron encarcelados por vida en una cárcel cuál es la diferencia no yo también tenía una familia jodida no mis yo yo crecí viendo a mi padre golpear a mi madre ustedes saben qué es eso trauma no mi hermano metido en la vida del mundo no ni voy a entrar en detalles yo me escondía en un closet luego tenía yo un padrastro que se burlaba de mí me llamaba tantos nombres y por qué creen ustedes que yo llegué a pesar trescientas veinticinco libras por traumas psicológicas que me pasaron a través de una vida buena sin problemas sin sufrimiento no cuál es la diferencia que yo terminé así y los hijos de los mexicanos que yo conocí encarcelados terminaron encarcelados por vida cuál es la diferencia la diferencia es la pobreza y la lucha y la batalla que yo tuve que luchar yo tuve que batallar no la vida me dio pobreza yo conocí pobreza en Polonia y también en Chicago yo casi crecí solo en la calle luego todo lo que todo eso era bueno para mí y la diferencia entre tantos jóvenes hoy en día es que sus papás y más ustedes no quieren evitar el sufrimiento mi hijo que no sufra que no llore que no batalle en esta vida yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo pasé eso por lo que tú pasaste allá en el rancho de México era bueno para ti o era malo era bueno por eso tú eres así como eres trabajador y muchos de ustedes no están criando hijos huevones eso yo veo no todos en la computadora en sus juegos en todo eso no quieren limpiar el cuarto ni no quieren trabajar no quieren nada no porque no no están dejando ustedes que sus hijos luchen en la vida que batallen no quieren que sean pobres la pobreza es algo bueno la lucha es algo bueno por eso Bobby va a terminar re bien ya es un ya es un muchacho maravilloso que está luchando buscando tamales mientras que su mamá que es lo que está buscando el casino como muchos ¿no? ese es el problema Bobby tiene una vida de lucha ama a sus hermanitos y tiene un propósito de luchar buscando tamales quiero tamales porque mi mamá está en el casino yo tengo que darle de comer a mis hermanos necesito luchar ¿se acuerdan ustedes como luchaban cuando estaban creciendo en sus ranchos? lo que sus hijos no tienen que hacer aquí en Estados Unidos por eso muchos están terminando como están terminando es ese joven maravilloso está siendo maravilloso y está creciendo desarrollado en la santidad porque tiene que luchar cuando los jóvenes o la gente en general intentan acabar con la lucha a través de las pandillas ¿por qué? ¿por qué se meten en las pandillas? porque no quieren luchar quieren lo fácil ¿no? quiero dinero fácil ¿no? todo quiero fácil ¿por qué la gente se mete en las drogas? ¿por qué están buscando salida de su depresión o de lo que sea? ¿no? en la droga quiero lo fácil ¿por qué se meten en el sexo con cualquiera? ¿no? ¿por qué están buscando la salida en el dinero o en el casino? no quieren batallar no quiero luchar o la pornografía la computadora quiero lo fácil no quiero buscar tamales dejen ustedes de intentar de eliminar la lucha en sus vidas y comiencen a luchar en medio en medio de todo lo que tienen que vivir en la vida viven en medio de la lucha sigan adelante sigan ustedes enfurecidos Bobby es un muchacho enfurecido ¿no? con eso de buscar pan para sus hermanos Dios está con él y Dios está contigo el Señor hoy escuchamos el Señor es mi pastor nada me falta él está caminando conmigo yo estoy caminando en medio de la lucha no estoy solo el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas ¿no? yo estoy caminando estoy caminando en medio de las cañadas oscuras no que estoy yo atorrado muchos de ustedes se sienten atorados ese es su problema no, no estás atorado mis sufrimientos de mi propia vida terminaron y los tuyos van a terminar también lo mismo que yo le dije a José lo mismo le digo a Bobby siempre cuando lo veo y lo mismo les quiero decir a ustedes no están atorados estamos caminando y no vamos solos sino el Señor va conmigo y no voy a tener ningún miedo porque Dios va conmigo tu vara y tu callado me dan consuelo estoy rodeado de enemigos dice el Salmo 23 pero estoy caminando hay luz al final del túnel no de cualquier oscuridad de cualquier sufrimiento gloria a Dios quien está gloriándose ahorita en esa palabra de Dios que nos está llegando hay luz al final del túnel de cualquier problema o sufrimiento que estamos enfrentando no estás caminando porque no están comentando ustedes estamos caminando o te estás quedando atorrado el Señor es mi pastor que dice el Salmo 23 nada me falta extiende una mesa delante de mí a la vista de mis enemigos unge mi cabeza con aceite y mi copa rebosa solo la bondad me siguen todos los días y habitaré en la casa del Señor todos los días de mi vida jamás se me va a olvidar conocer a un muchacho de seis años en una casa en Crescent City cuando fui yo el pastor en una iglesia en Crescent City fui párroco donde pasan muchas tormentas grandísimas y todos espantados en la casa porque el viento estaba sacudiendo la casa y todos espantados ¿qué va a pasar? como muchos de ustedes llegan conmigo padre ¿qué va a pasar con mi vida? mis problemas me están acabando mis sufrimientos mi matrimonio padre ¿qué va a pasar? estoy en la tormenta y Bobby y Bobby está pasando por una tormenta en su vida pero está luchando y entro yo en la casa allá en Crescent City en medio de la tormenta todos espantados pero el niño de seis años no estaba espantado y yo lo miro a él y le digo ¿y tú por qué no tienes miedo de la tormenta? y él me mira a mí y me dice porque mi papá está en la casa mi papi está en la casa me dijo ¿cómo voy a tener miedo yo cuando mi papi está en la casa? ¿tu papi está en tu casa? estoy preguntando ¿por qué no comentan ustedes? ¿está tu papá en tu casa? porque cuando mi papá está en mi casa todo va a estar bien yo tengo a mi padre en mi casa ¿cuál casa? adentro de mí Dios está contigo no estás solo todo va a estar bien tu padre está en tu casa Señor yo no soy digno de que tú entres en mi casa Zaqueo bájate de ese árbol porque hoy voy a habitar hoy me voy a hospedar en tu casa lo mismo te quiere decir hoy Dios yo quiero entrar a tu casa y el Señor se quiere quedar en esa casa no quiere habitar en esa casa todos los días de tu vida lea el Salmo 23 habitaré en la casa del Señor ay Dios mío me estoy habitaré en la casa del Señor todos los días de mi vida ¿cómo me pongo yo de emocionado? estoy yo tan sudando ahorita mucho ay no cuando el Señor dice que vayan solos a un lugar solitario dice vayan a un desierto hoy en el Evangelio en el Evangelio y descansen un rato nos está invitando al desierto no está hablando de un lugar físico como ir a unas vacaciones él está hablando de un descanso interior en medio de un lugar donde está el demonio en el desierto está el demonio ustedes están enfrentando demonios o no fuerzas diabólicas como lo hizo Cristo en el desierto como entonces Jesús te invita también en medio de tus propias luchas en contra del demonio a enfrentarlo enfrenta el demonio o sea enfrenta todo lo que te está atacando todo lo que te está diciendo que no vas a salir adelante que eres feo todo lo que te deprime enfrentalo enfrentalo y encuentras tu descanso lucha en contra de los demonios que te dicen que eres malo que eres horrible lucha en contra de esos demonios que te quieren llevar al casino a la botella a las drogas a la pornografía a las compras lucha contra de esos demonios Jesús hoy te dice a par que le digas al satanás apártate de mi satanás y la única manera de descansar en el desierto es descansar en el señor están ustedes descansando en el señor a ver comenten pues les llegó algo de esta reflexión ese era mi sermón compartan también esta reflexión por favor llegando y compartiendo Eric y Julisita están en la casa ok en Las Vegas con mis paquetes bendecidos exorcizados tienen mis rosarios también les pueden mandar por todo Estados Unidos todos ustedes que viven en Las Vegas vayan a su casa no tienen también los San José dormidos para que pongas tus peticiones debajo de él no este es el mío yo lo tengo grande el mío ok también tengo uno chiquito pero este es grande no tengo los rosarios ellos tienen de San Benito San Benito protege del mal aquí está la medalla de San Benito ok ellos tienen mis paquetes bendecidos y exorcizados no a ver su número es 702-689-8871 o 702-684-9770 muchos me están preguntando a cómo adquirir mis paquetes por eso les estoy diciendo y ojalá que les llegó algo de esta reflexión de este domingo quería compartir con todos ustedes los amo muchísimo este era mi sermón de este domingo que estoy dando en la misa pero no ah gracias a Karin ahí está poniendo los números ahí ven ustedes ok de Eric y de Julisita muy bien los amo yo muchísimo a todos ustedes no dejen que el demonio los baje ok no se dejen ustedes no Cristo te está invitando al desierto leyeron el evangelio que dijo no Cristo les dice no vengan vengan conmigo a un lugar solitario vengan al desierto o sea vengan a la batalla no y cuando vamos a la batalla ocupamos herramientas por eso ocupamos agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada no el incienso bendecido exorcizado si se puede tomar agua bendita exorcizada mezclada con la sal bendita exorcizada yo prefiero que ustedes usen todo esto porque yo sé que están desesperados ustedes yo entiendo eso yo tengo el corazón del pastor yo los amo mucho por eso es tan importante tener las herramientas porque promuevo yo todo eso porque en su desesperación ustedes están yendo con curanderos y otros que les hacen a ustedes tomar agua de calzón y eso me duele mucho mi corazón no quiero que ustedes anden tomando o dándoles de tomar agua de calzón me duele mucho mi corazón no solamente eso sino también ustedes hasta en su desesperación porque muchos de los problemas están en sus matrimonios no luego hasta dan sangre de de la menstruación de tomar a sus esposos porque eso les dijo la bruja o el curandero y guardan la sangre en la refri no y les dan gotitas en la comida al marido no eso yo quiero prevenir no y es es la desesperación de las personas y los más allegados en la iglesia son los que muchas veces van con brujos con curanderos cuando tú vas a una pulga ahí están esas personas y ahí van y luego yo tengo que escuchar eso por eso yo promuevo tanto mis paquetes para que ustedes no tengan que ir con ninguna de estas personas si les puedes dar de tomar agua bendita exorcizada eso les les trae la fuerza divina para combatir la fuerza maligna en la persona todo lo bendecido y exorcizado ok eso es lo más importante el exorcismo se trata de botar el demonio en la vida ustedes tienen que botar el demonio y lo botamos con todo lo bendecido y exorcizado San Benito con su medalla bendecida y exorcizada como lo es en mis rosarios porque los cargo yo porque me protege mucho me trae la buena vibra de Dios me entra su fuerza para combatir la fuerza maligna del demonio por eso tanto les recomiendo Eric y Julisita lo tienen todo en su casa en Las Vegas para todos ustedes para que los contacten ahorita mismo por favor y mandan en todo Estados Unidos mis paquetes y todo sumamente importante y luego mi paquete contiene el incienso bendecido exorcizado que yo traje de Polonia ok ahora donde está todo eso en la Biblia hay que saber en el libro de Tobit está el muchacho Tobias y él se quiere casar con Sara pero Sara trae un demonio y ese demonio la está perturbando ya estaba casada siete veces y en el momento del chaca chaca el demonio hace que se muera su marido en el momento del chaca chaca se muere el marido entonces Dios manda porque Tobias se quiere casar con Sara a que él saque de una pez sus órganos de su adentro y lo seque y haga incienso y lo queme en la noche de su boda y con el olor del incienso bendecido y exorcizado el demonio huye entonces lo mismo va a pasar porque ustedes en sus casas sienten cosas ¿verdad? eso sí es real yo entré en una casa para bendecirla y ahí se movieron botones de la estufa se movieron la llave de la regadera se prendió eso es algo que pasa claro el demonio nos quiere perturbar por eso ustedes se cubran con agua bendita exorcizada y se recuerden no el demonio no es más poderoso que Dios Dios tiene mucha más poder y el demonio huyó con el olor del incienso lo mismo va a pasar por eso mis paquetes contienen el incienso bendecido exorcizado también contienen el sirio de serra de abeja no de de las velas que ustedes compran en Walmart o en la pulga esa es parafina ok eso no se puede exorcizar eso dice el misal ahí tiene que ser de la serra hecha de la abeja yo lo bendigo y lo exorcizo todo eso se lo pueden conseguir de diferentes tamaños porque todo el mundo dice por eso conseguí San José grandes porque todo el mundo me reclama padre yo lo quiero grande y grueso luego dicen sobre los los sirios no lo quiero así de chiquito no no es el tamaño que cuenta ustedes se pueden conseguir un sirio chiquito yo no sé por qué tanto están aferrados a lo grande yo quiero una virgen grande grandotota no y luego me vienen y me preguntan padre Adam de cuál virgen debo de tener o cuál santo debo de tener esa no es una pregunta buena no andes preguntando de cuál virgen o cuál santo debes de tener debes de tenerlos todos y debes de comprármelos a mí ahí van ya creo que ya van a hacer un tiktok de esto la pregunta no es de cuál de cuál santo debes de tener sino debes de tenerlos todos y me los debes de comprar a mí ya van a estar ya van a andar diciendo yo no estoy obligando a alguien que lo compre sino los estoy ofreciendo prefiero que me los compren ustedes a mí que anden en otros lados no sé y además todo lo mío está bendecido y exorcizado ya saben exorcizado bendecido y exorcizado además de eso todo yo lo beso no le transfiero una fuerza también todos los rosarios de San Benito son bendecidos exorcizados y besados con mí por mí con un beso mojado los amo mucho no todo va a estar bien en sus vidas ok hablen ustedes a Julisita y a Eric ellos tienen toditito toditito en su casa en Las Vegas y se lo pueden conseguir a ustedes los amo mucho no que Dios me los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén besos para todos ah perdón hel ay no no quiere hello hello chau chau Gracias.